Realmente, pues, la alcaldía y también la empresa del EMAF, pues, nos han colaborado muchísimo con la parte del arreglo de las zonas verdes. Ya con esa limpieza que llevan, pues, ya la gente puede movilizarse por una parte y para otra. Anteriormente, pues, se presentaba mucho foco de contaminación o de basuras y en este momento, pues, se nota muchísimo el cambio. Ya estando bastante despejado, ya, ¿sí? Cambia, cambia la situación. ¡Gracias!